De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queridos hermanos, huyan de la idolatría Me dirijo a ustedes como a hombres sensatos Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir El cáliz de la bendición con el que damos gracias No nos une a Cristo por medio de su sangre Y el pan que partimos No nos une a Cristo por medio de su cuerpo El pan es uno Y así nosotros Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque todos comemos del mismo pan Consideren al pueblo de Israel No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar Quedan unidos a él Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real Ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial Lo que quiero decir es que Cuando los paganos ofrecen sus sacrificios Se los ofrecen a los demonios y no a Dios Ahora bien Yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios No pueden beber el cáliz del Señor Y el cáliz de los demonios No pueden compartir la mesa del Señor Y la mesa de los demonios ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor Creyéndonos más poderosos que Él? Te ofreceré Señor Un sacrificio de alabanza ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre Te ofreceré Señor Un sacrificio de alabanza Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Te ofreceré Señor Un sacrificio de alabanza En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol sano que dé fruto dañado Ni árbol dañado que dé fruto sano Cada árbol se conoce por su fruto Porque no se cosechan higos de las zarzas Ni se vendimian racimos de los espinos El que es bueno De la bondad que atesora en su corazón Saca el bien Y el que es malo De la maldad Saca el mal Porque lo que rebosa del corazón Lo habla la boca ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí Escucha mis palabras Y las pone por obra Os voy a decir a qué se parece Se parece a uno Que edificaba una casa Cabo hondo Y puso los cimientos sobre roca Vino una crecida Arremetió el río Contra aquella casa Y no pudo tambalearla Porque estaba sólidamente construida El que escucha Y no pone por obra Se parece a uno Que edificó una casa Sobre tierra Sin cimiento Arremetió contra ella el río Y enseguida se derrumbó Y quedó hecha una gran ruina Y enseguida se derrumbó Y enseguida se derrumbó